Música Trece jóvenes austríacos pasarán una semana en Valderrobres en un intercambio cultural con jóvenes del municipio. Los estudiantes del Matarraña y los austríacos están dando a conocer sus culturas a través de diferentes actividades e iniciativas, entre ellas el teatro. Los intercambios tienen unos objetivos que es promover la ciudadanía europea, la movilidad de jóvenes, en este caso de zonas rurales por Europa. Entonces lo que pretendemos es precisamente esto, lo hacemos todo a través de un hilo conductor, que en nuestro caso es el teatro. El programa llegaron ayer, el día 7, van a finalizar el día 14 de julio. Por la mañana tenemos actividades como las que están realizando ahora, acerca del teatro, de diferentes técnicas teatrales. Ayer comenzaron las actividades en el Salón de las Monjas de Valderrobres. Los chicos dividirán su tiempo entre clases de teatro y excursiones por la comarca. Bastante interesante, ya la viví el año pasado en Austria, pero por ejemplo al llegar ellos aquí con un grupo nuevo, que no somos los mismos a los que fuimos, es bastante interesante, ya que conoces bastante más gente. Me gusta mucho viajar y pienso que España es un país muy bonito y también me encanta viajar y conocer a otra gente y hablar con jóvenes de otros países y ver la cultura de los diferentes países. Las ganas de conocer, porque nunca se te dan las opciones de irte a otro país a verlo o que venga gente de otro país. Es una experiencia que no se te da todos los días. Espero que sea una experiencia única porque no muchas personas pueden hacer esto y pienso que vamos a divertirnos mucho. Además, se impulsará el sentimiento europeísta y la movilidad de jóvenes de zonas rurales por Europa.